China sigue en cuarentena. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas. Una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Cientos de trabajadores construyendo hospitales en tiempo récord, limpiando y desinfectando cada rincón. Taxistas protegidos de la cabeza a los pies para trasladar a los enfermos. Tiendas que se aseguran de tener suministros. No nos preocupamos de la comida, nos preocupamos por los equipos de protección, que continúan agotados. Y eso que en las fábricas trabajan sin descanso para sacar trajes y mascarillas para todos. Pero ni con esto evitan que la epidemia vaya a más. El número de fallecidos asciende ya a 106 personas, 26 muertes en solo 24 horas. Aumenta también el número de infectados que ya se acerca a los 4.200 casos. En Europa ya son cuatro los confirmados, el último en Alemania. Y en España las alertas han vuelto a activarse. Una turista islandesa de 66 años está ingresada y aislada en el hospital de Torrevieja, en Alicante. Ella y su pareja, ingresada por prevención, habían estado recientemente en Wuhan, origen de la infección. Pero insistimos, su caso aún no está confirmado.